Una mujer es la nueva comandante del Departamento de Policía en Santander. Se trata de la coronel Yurian Yanet Romero Murte, natural de Bogotá y con más de 27 años de trayectoria en la Policía Nacional. Ella se convierte en la primera mujer en llegar a este cargo en el departamento. Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de la transmisión de mando en el Parque del Cerro del Santísimo en Florida Blanca, a donde asistieron las autoridades y oficiales de la Policía Nacional de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la DESAN. Con la cordial bienvenida, a la cual vamos a brindarle todo el apoyo para trabajar por la seguridad y la convivencia ciudadana de todos nuestros santandereanos. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muy feliz de estar acá, comprometida acá con los santandereanos. Eso es un mensaje importante para todas nuestras mujeres santandereanas, equidad de género, pero sobre todo nuestras mujeres valientes. Hoy representada aquí mi coronel Yurian Romero. La señora coronel manifiesta que su bandera será la de fortalecer la confianza ciudadana a través de resultados contundentes para contribuir a la seguridad humana en todo el territorio santandereano.